Y en alguna cantina, la vida de mi alma no se dice que te olvida No es que sea el alcohol, la mejor felicidad Te va a ayudar a olvidar cuando no ves la sanidad No es que sea el alcohol, la mejor felicidad Te va a ayudar a olvidar cuando no ves la sanidad No es que sea el alcohol, la mejor felicidad Te va a ayudar a olvidar cuando no ves la sanidad